No, corredores ya tomar sus posiciones, corredores por favor, tomar sus posiciones a la primera campanada de las ocho de la mañana, corredores tomar posiciones, corredores tomar posiciones, primera campanada de las ocho de la mañana, primera campanada. Muy buenos días a todos, ya nos encontramos aquí en la carrera de la vieja guardia. Por favor, mucha suerte a su participación, caballeros y a las tamitas, primera campanada, preparen sus relojes para sus tiempos, las agujetas bien amarradas, a la primera campanada del reloj público. Vamos a guardar un poquito de atención, de silencio para que estén preparados a arrancar a la primera campanada de las ocho de la mañana. Prepárense, atentos a la primera campanada. Suerte para todos y gracias a Juanelo que hizo posible esta carrera. Silencio, silencio, por favor, atentos. ¡Ánimo, quinceañeros! ¡Vamos! ¡Vete, chamberlín! Primera campanada, recuerden. ¡Ay, ay, ay, ay! En sus marcas. ¡Suerte a todos y cada uno de los participantes! Gracias. 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 Y pues bueno, cortamos transmisión, pero los esperamos a la vuelta. No tardamos.